Hola, ¿qué tal? Les saluda Silvana Eiffel, le doy una cordial bienvenida a esta edición en vivo de su noticiero local Telemundo Utah. Como siempre, iniciamos con noticias del estado de la colmena. El día de ayer, durante las elecciones de medio término, los votantes rompieron récord al hacer largas filas en casillas a lo largo y ancho del estado. En lugares como el condado de Utah, las personas esperaron en línea hasta cinco horas para poder ejercer su derecho. El condado de Salt Lake tampoco fue la excepción y las enormes filas se pudieron observar en los diferentes puntos de gente queriendo contribuir con su voto, algunos de ellos incluso de hacerlo por primera vez. Es un gran sueño y privilegio, o sea, porque mi corazón siempre ha estado aquí en los Estados Unidos y es un sueño poder ya ejercer mi derecho como votante. Autoridades estatales comentan que el nivel de participación en Utah ha sido inusualmente alto para unas elecciones de medio término. A buena hora para el estado de la colmena, señores.